El día de San Valentín cuando te pedí que fueras solamente para mí Tantas horas y las rosas que te di Este es mi primer amor que nunca olvidaré Pero la neta que si me rompiste Te pedí ser mi novia y me negaste Quiero llorar, quiero gritar todo hacia el viento Quiero sentir lo que es estar solo En mi cuarto, viendo fotos desde hace tiempo El tomar en fumar no va al dolor ¡Gracias! Espero encuentres a alguien que sí te cuide Porque eso te ofrecí y lo sabes Y sé todo lo posible en quedar bien No tengo a nadie con quien me pueda expresar Solo yo aguanto el dolor en mi cama Sentimientos que ahorita voy a soltar Quiero llorar, quiero gritar todo hacia el viento Quiero sentir lo que es estar solo En mi cuarto, viendo fotos desde hace tiempo El tomar en fumar no da el dolor El tomar en fumar no da el dolor El tomar en fumar no da el dolor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.